¿Qué es la vida de mi hija? Y para mí es como si fuera ayer Y verla crecer a Mica, a Micaela, mi nieta, hija de Marita Que tiene 13 años ya Y es el retrato de mi hija La verdad que eso, verla a ella me llena de fuerza, de fortaleza Porque ella es tal cual como mi hija, ¿no? Y ella ya me ayuda en atender los teléfonos, en contestar los correos En decirme... En la búsqueda En la búsqueda de mi hija Ella quiere encontrar a mi mamá Ella dice, la tenemos que encontrar Ya va a ver, abuela, que Dios nos va a dar la oportunidad de encontrarla a mi mamá ¿Cómo te la imaginas a Marita hoy? Amedrentada Esperando la oportunidad de ser salvada Yo sé porque yo la crié 23 años de mi vida Mi hija, sé cómo es mi hija Como persona yo no creo que haya cambiado absolutamente nada Porque mi hija siempre fue una buena persona, una buena hija Yo creo que ella, este... O me va a dar a mí la oportunidad, Dios, para que yo la pueda liberar de esa trampa O le va a dar a ella la oportunidad, Dios, para que se pueda escapar de esa trampa Eso es lo que yo le pido a Dios todos los días de mi vida Te acompañamos en eso Muchísimas gracias Te acompañamos en esas oraciones Muchísimas gracias Te quiero... Te quedaste sola en el camino, ¿no? También Sí, perdí mi hermosa familia Perdiste a tu esposo Daniel falleció de dolor Lloraba muchísimo, muchísimo por su hija Él amaba mucho a su hija Mi hija querida del alma, le decía a él Claro Y como también así le decía a Micaelita Era tu única hija Mi única hija mujer, tengo un hijo varón mayor Te escuché decir también, Susana, que vos no estás tranquila, vos no estás en paz Pero que ellos tampoco van a estar tranquilos Sí, no, yo le dije que me devuelvan mi hija Porque así como yo no tengo paz, tampoco van a tener paz ellos Que me devuelvan mi hija para que se termine el calvario Tanto de ellos como el mío De ellos para que yo no lo siga, no siga empujando el carro, como digo Porque yo lo único que pretendo y quiero Lo que más deseo en el mundo es que me entreguen mi hija Como sea, le dije Como sea Yo la busco con vida Pero si está muerta que me entreguen el cuerpo de mi hija Como sea No 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 Gracias por ver el video.